En este vídeo que compartió un vecino de Chacabuco con Chacabuquero se puede ver la larga fila de vehículos que se formó a la entrada de la estación de GNC de la cooperativa defensa de agricultores que está ubicada en la ruta 7. Esto ocurre después de que pasaran varias horas sin que funcionara por una avería. Hay que recordar que también está averiada la estación de servicio de GNC de la misma cooperativa que está en Acceso Juan 23 y Andes. Los vecinos lo único que quieren es que no se vuelva a romper y que se siga vendiendo GNC.